Sabéis que todo se mueve por una vibración, verdad, que si movemos cualquier cosa genera una onda. Pues en el universo todo constantemente está en movimiento, imagínate las partículas, todo el tiempo está así, todo el tiempo hay cosas moviéndose. Por eso todo el mundo habla de energía, de Nikola Tesla y Ovecía, para entender el universo, la energía, la electricidad, todo lo que tenga que ver con la luz. Imaginaros que de una onda se fractaliza ciertos nodos, que cada uno guarda una información. Claro, nosotros tenemos entendido que para que haya un orden le damos unas palabras, pero incluso la palabra tiene un orden alfabético, tiene un abecedario. Si os fijáis, da igual lo que formuleis, todo es un patrón, siempre. Conforme vamos descendiendo hay densidades frecuenciales, que eso lo podríamos también poner como todos los servidores que hay en internet, todos los canales de telefonía, ¿no? Hay un millón de redes y si lo pudiésemos simplificar más estarían los números personales de cada uno, ¿no? Cambiamos un número y marcamos a una persona. Pues pasa exactamente lo mismo cuando son frecuencias. El universo solo se mueve por patrones de velocidad y cada uno tiene un entendimiento. Esto podríamos hablar que son los linajes. Entonces, cuando uno se fractaliza, se fractaliza en varias versiones y varias formas de ser de diferentes líneas del tiempo. A veces se puede encontrar la misma línea del tiempo o a veces puede ser una niña, ¿no? O en otra vida ha sido su madre o su abuela, ¿sí? Es decir, se tienen que entender para que no se pierda la onda de la que representa en planos superiores si quiere llegar a la materia. O lo podríamos decir si lo quiere simplificar o lo quiere ralentizar porque todo obedece un patrón, pero cuando lo cortas tiene un patrón de la base anterior y así sucesivamente. Pero conforme va adentrándose a otras frecuencias, se va fusionando con uno, con otro, con otro. Ahí hablaríamos también de las mezclas, ¿vale? Como el genoma. Si cambias con uno, te dan unos resultados. Son infinitos. Pues las frecuencias que hay en el universo hay infinidades. Por eso hay planetas, por eso hay estrellas y por eso hay razas que son extraterrestres, porque todo se va fragmentando y va teniendo vida. Nuestro cuerpo, por ejemplo, es un conjunto de células. Es una vida completa porque cada una se conecta con una, pero ¿verdad? Si quisiéramos entender el universo, tenemos que entender nuestro cuerpo. Gracias. Gracias.